Así es, pues mira, estamos, no quiero decirlo así, cerrando ya el tercer año de trabajo consecutivo en esta dirección de cultura donde estoy pues muy agradecido primero que nada con el maestro Evelio Navarro Lara, con su esposa, la maestra Jenny Judit, con su equipo de regidores porque bueno pues dieron visto bueno a este proyecto que traíamos de cultura y la misión que planteamos desde un inicio era pues que las artes vivieran en Zacapuacta. Entonces en este ciclo de talleres que es Primavera 2024 reunimos nuevamente ya a los maestros y a su arte o a su disciplina que ellos realizan que fueron más llamativos a lo largo de estos dos años anteriores, por eso los primeros talleres que muchas gracias ya están cerrados, tienen cupo lleno es el taller de pintura inicial con la maestra Nomi Fernández Moreno, una gran pintora zacapuacteca, está en el catálogo estatal de pintores y de verdad que todos los niños y los papás se dan cuenta de este gran talento que tiene porque pues por algo es el primer taller que se nos llena, en este taller los niños aprenden toda la teoría del color y es una manera muy además amena, gente que tiene pues ese talento también para enseñar. Tenemos el taller de pintura avanzada que recordar por ahí a tanto muralista que hay en Zacapuacta, pues ahora van a pintar un mural, los niños van a pintar un mural, ya tenemos ahí primero en presencia aquí dentro de las instalaciones una carpeta de 240 por 110 que va a ser su primer mural y luego nos vamos a ir a la calle ya con apoyo de los papás en el mes de marzo que también ya el clima esté mejorando, vamos a pintar un mural en la calle y eso es algo que también a los niños están fascinados porque vamos a estar realizando un mural con los niños de avanzado, gracias también ya está cerrado el cupo de este taller. Tenemos el taller de inglés que hoy justamente se cerró, hoy entró el último niño, es un taller que nos ha pedido mucho la gente, te voy a decir por qué, porque también escuchamos a los papás y los papás nos dicen, bueno es que en la escuela ya no están dando inglés, pues abrimos este taller de inglés, un maestro certificado, tiene pues todas las certificaciones y él está dando desde A1 hasta C1 en avanzado de inglés. Tenemos también el taller de Náhuatl, que bueno pues sabrán el año pasado tuvimos un premio, un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura, porque bueno pues fuimos reconocidos como un municipio que está fomentando el rescate de nuestras lenguas originarias, entonces pues ahí está la maestra Apolinaria Bautista, una maestra jubilada de esta enseñanza en lengua indígena y contentos de trabajar con ella. Todavía tenemos lugares, vengan, tenemos lugares en el taller de Náhuatl, todavía esta semana estamos inscribiendo y también tenemos el taller de emprendedurismo y artesanías, donde bueno pues nuestra maestra está enseñando muchas artesanías y manualidades para después ser vendidas en un lugar especial que les vamos a asignar aquí en el corredor artesanal. Entonces es un taller doble porque lo que vengan a aprender lo van a llevar a emprender en un pequeño negocio. Y finalmente tenemos el taller de teatro que también está casi por cerrarse, tenemos dos lugares quizá, estos lugares son con la maestra Daisy Marín, talentosa y además tiene un imán para los niños, yo creo que también los papás se dan cuenta la calidad de clases que da la maestra Daisy Marín, entonces pues ahí están los talleres de esta temporada de primavera 2024, ojalá y sigan estos talleres que de verdad denotan la grandeza de las artes de Zacapuaca. En total estamos calculando que estamos llegando a los 200, por ahí los números que hacen falta son justamente los talleres que todavía tenemos abiertos, Náhuatl, teatro y emprendedurismo. ¿Durante qué tiempo van a estar esos años? Esta temporada de talleres arranca ahorita en enero y termina a mediados de abril, sí, y pues ya de ahí veremos que sigue. Pues nada, que seguimos, sí, seguimos saludando a todos nuestros amigos, trabajando por la cultura de este bello municipio, y bueno pues esperen, ya estamos arrancando los preparativos para la feria de Zacapuaca 2024, la fiesta de la sierra, y vamos a decirle a todo el estado y a todo el país por qué es la fiesta de la sierra, porque traemos grandes sorpresas para todos ustedes. ¡Gracias!